Oh, what a feeling, look what we've overcome Oh, I'm gonna wave away my flag Tantos países, mismas raíces, baby Que juntos vienen a cantar Oh, can you taste the feeling, feeling Grita go, oh, 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 oh Con el corazón, look how far we've done Oh, no, 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 no El camino vuela en el sol Y pase el enero y venga, 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 venga Me encanta este feeling, el presentimiento De levantar la copa y gritar duro al viento Gol, es nuestra pasión Se sienten las flores cuando tocan el balón Gol, no digas que no Y lo cantamos fuerte desde el corazón Oh, 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 oh It's the feeling, feeling, feelin' Ben, ba, ba, baila, la, 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 la Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar El camino puede dar error y pa' celebrarlo Ben, ba, ba, baila, la, 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 la I'm so free con la voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Byla tu mané, me saca la mané La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo